Casi todo se puede contar Y no todo se puede cantar Casi todo se puede enseñar Y no todo se puede cantar Una conchita pequeñita Es una flor de despedida Una madera de tierra bonita Es una raíz quemada Quemada, quemada, quemada Quemada, 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 quemada Como los chispantes del fuego Como el hielo que quebró tu mano El recuerdo que se mezcla sueño Una mirada hacia el cielo Por favor no me eches la culpa Por favor no me digas el mal Yo no sé qué edad que se salva No que se durará 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 Gracias por ver el video.